Esta noche te siento a un toque intranquila No descarto la idea de una despedida Las palabras gruesas no son para ti mujer Y si estoy riendo es porque me siento muy bien Te pido perdón, no fue mi intención hacerlo No sabía lo importante que era Fue un error de esos Te juro y no vuelve a suceder Vamos a cerrarlos dos dos Cuando el silencio se vuelva ruido Y volvemos sobre la ciudad Veré lo que no supe valorar Veré lo que no supe valorar Esta noche te siento a un toque intranquila No descarto la idea de una despedida Las palabras gruesas no son para ti mujer Y si estoy riendo es porque me siento muy bien Te pido perdón, no fue mi intención hacerlo No sabía lo importante que era Fue un error de esos Te juro y no vuelve a suceder Vamos a cerrar los dos dos Cuando el silencio se vuelva ruido Y volvemos sobre la ciudad Y volvemos sobre la ciudad Veré lo que no supe valorar Vamos a cerrarlos dos dos Cuando el silencio se vuelva ruido Y volvemos sobre el silencio se vuelva ruido Veré lo que no supe valorar Hoy en el silencio se vuelva ruido Y volvemos sobre el silencio se vuelva ruido Y volvemos sobre el silencio se vuelva ruido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.